La primera noticia nos lleva hasta el Chaco porque han presentado una plataforma online de nombre Agro Ideal y ya está Mirta Martínez, ella es gerente general de la Mesa de Finanzas Sostenibles, quien nos dará más detalles al respecto. Mirta, buen día, ¿cómo estás? Buenos días Paloma, un gusto estar acá con ustedes y gracias por la invitación y el espacio. Bueno Mirta, por favor contanos sobre esta plataforma, de qué se trata y cómo funciona. Bueno, la plataforma Agro Ideal es una iniciativa liderada por la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay conjuntamente con Tenecho Conservancy, una entidad internacional y WWF Paraguay. La iniciativa busca trabajar desde el punto de vista de la innovación tecnológica trayendo una plataforma online que pretende ayudar y dar soporte a las decisiones sobre inversiones en el Chaco paraguayo para el sector agropecuario. Bien Mirta, ¿y de qué manera funciona esta plataforma? Digamos, las personas que quieren utilizarla, ¿cómo pueden hacer? Paloma, la plataforma es una plataforma interesante, pero hay que entender la lógica. Entonces, nosotros hemos hecho una serie de capacitaciones a todos los actores de la cadena agropecuaria del Chaco paraguayo y obviamente fue también construida con el involucramiento de instituciones y de personas y de científicos para los datos. Y para usar la plataforma, lo más correcto sería que se contacten con la Mesa de Finanzas. Tiene una lógica en donde hay un análisis de indicadores y esos análisis de indicadores se hacen en base a la construcción de un modelo de negocios que se quiere mirar para el Chaco. Entonces, nosotros les ayudamos, le damos la asistencia técnica de tal manera que nos aseguremos que los resultados que salgan de ese análisis sean los correctos. No queremos que los resultados que no sean correctos sean interpretados de una manera que no corresponde. La idea de esto es aportar al sector agropecuario de Paraguay en el sentido de que podemos mirar riesgos socioambientales y oportunidades de negocios vinculados a la cadena agropecuaria. Bueno, Mirta, y esta es una plataforma que ya funciona también en otros países como por ejemplo Brasil y también Argentina. ¿Cuál es la experiencia que se ha tenido en esos países y lo que se pretende lograr también aquí en Paraguay? Sí, el proyecto en realidad es un proyecto así como mencionabas de alcance regional que involucra a tres países, Paraguay, Argentina y Brasil. En los otros países especialmente en Argentina está para la cadena de valor de la soja, para Paraguay estamos para el sector agropecuario y en Brasil hay también una combinación de agropecuario y principalmente para la cadena de soja y cargos. Lo que pretendemos es difundir una herramienta que va a permitir hacer una mejor planificación de negocios y de inversiones, es decir, los usuarios que quieran invertir o que quieran realizar un negocio en el Chaco Paraguayo pueden encontrar en la plataforma respuestas de cómo pueden hacer una inversión atendiendo a los riesgos socioambientales y mirando las oportunidades que se desprenden de una región en particular. La plataforma no es una plataforma de seguimiento a nivel de fincas o de estancias si queremos hablar en nuestro lenguaje porque lo que mira es el desarrollo territorial. Entonces yo en Agroideal lo que puedo ver es riesgos e indicadores de riesgos socioambientales y oportunidades de negocios en una región específica pero no a nivel de finca. Entiendo, bueno Mirta, mucho de qué hablar sin duda de Agroideal. En el próximo bloque estaremos también conversando con su compañero Marcelo quien nos dará detalles también de cómo funciona Agroideal. Pero te agradezco muchísimo por los detalles que nos has brindado sobre esta plataforma y esta oportunidad que tienen los inversionistas de conocer más sobre nuestro Chaco Paraguayo. Te agradezco Mirta, hasta luego. Gracias Fernando, me ha encantado.